Hola y bienvenidos a la tienda de Fortnite del 18 de febrero de 2024 y el día de hoy vamos a ver a Tadori de Jujutsu Kaisen por 1600 pavos el lote, 1500 la skin, el cuchillo de cazademones en 800, el emblema en 300, ay yo lo tengo, tengo el emblema, no sabía, tengo la skin, me acaban de regalar la skin de Satoru Goho por 1500 pavos, no sabía que tenía el papel, lotu Begumi Fushiguro por 1900 y lote Nobara Kusika Kugisaki por 1800 pavos. Tenemos la técnica de sombras del elefante, el elefante máximo, y ahí tenemos el Megumi Fushiguro por 1500, ya lo vimos, las Tortugas Ninja, el destintamiento, tenemos a Splinter, la nueva canción de ritmo en las calles de las Tortugas Ninja, Abril O'Nein, Black Widow, bueno Abril O'Nein está en 1500 pavos, Black Widow en 1500, sigue el lote de la FNCES por 1600 u 800 la skin, y de ahí está The Weeknd que se va a estar cuatro días más nada más, que quedan cuatro días a The Weeknd y el 22 de febrero se va, por 3500, sigue Linguardiana, que bueno, Linguardiana, está El Amor está en el aire, sigue todo un día más, 1200, Rosito 1200, bueno, estamos en el mes de febrero, el mes del amor y la amistad, así que, es probable que estas skins estén más tiempo en la tienda, Espinosa 1500, Rayna Corazones 1200, Amorosa y Rey Cariñoso 1200 y 1200, el lote de TES, y vamos a ver señores, regresa Ibi, Ibi Buscacumbres, regresa Ibi Buscacumbres a la tienda por 1200 pavos, y su mochila, aquí está la versión Lego, Manuel, ¿qué onda Master? ¿cómo andas, Ros? llegó Ibi Buscacumbres, es lo que acaba de llegar ahorita, lo que estamos viendo, lo de ayer, pues está, ya saben que el moral táctico de 200 pavos, sí, el lote Élites de Armas Tomar, y de ahí tenemos, eh, las skins de, eh, los nuevos clásicos de batalla, que las vimos el día de ayer, se ven 1200 cada skin, llega el Ejecutor de Sombra, por 800 pavos, Asesina Ártica, por 1200, Marius, 800 pavos, llega el gesto como una cabra, ya está impresionante, impresionante, por 500 pavos, según yo, sí, 500, está Sombra Oculta, Soldado de Asaltos de 800, Criogénica en 800, ni idea, llega a Rompe Mandíbulas, por 1200 pavos, Rompe Mandíbulas por 1200, esta es la versión de Lego, y su mochila de Rompe Mandíbulas, y de ahí está la guadaña del caos, por 800 pavos, de la gente del caos, es esta guadaña, la ultra guadaña, por 500, esta guadaña también, 500 pavos, pies descalzos, llega a la tienda de Forme, pies descalzos, por 1200 pavos, con su mochila de la pistola, con scotch, llega a Terra, por 1200 pavos, esta es la mochila de Terra, de ahí tenemos a arranque sus motores, como el McLaren, el potenciador, el potenciador Ethereum, el equipamiento para festival, Seizou, oh, este es de Epic Games, llega a Seizou, ¿qué onda José Luis? ¿no te gustó la tienda? de ahí está, el paquete de misiones de, pionera, vice pionera, la suscripción al club, el paquete elite dorada de Fortnite, y el paquete excursionista rebelde de Fortnite, si hay unas que ya están desde hace tiempo, estos paquetes ya de elite dorada, ya deberían de poner nuevos paquetes, la verdad que esta temporada, la verdad las tiendas, las tiendas no estuvieron muy buenas, a pesar de que hubo, a pesar de que hubo, mucho nuevo contenido, las nuevas skins, las tiendas estuvieron muy repetitivas, me estoy regresando hacia arriba, a la de Seizou ya estaba, no la había visto, no la había visto, no la había visto, o sea, si se, si vi que no era nueva, no decía nuevo, y valdría la pena tenerla, bro, o sea, no sé si valga la pena, es que no sé cómo utilizarla, la verdad, la especie de improvisación, es para que tú vayas a festival, y la canta, siempre la puedas poner, en la rocola, tal vez sea, sea para eso, ¿no? y también para que la puedas tocar, en el, para que las puedas tocar, como gesto, ¿no? también, creo yo, y también para que la puedas tocar, en el,